RRRRRRRRRECK Como la pelicula, has visto la de RECK No es FREC sino RECK ¿No te la has visto? Pshshs No puedo verla Porque? ¿No sabes cuáles son? La de RECK es la de miedo La de grabando que es como de zombie o algo asi ¿no? ¿No te la has visto? No Las tienes que ver, es buenisima Bueno, vamos a verla Un día esos en la guardia unos chicos Ponemos para queg... para que la vean No lo habia visto La de RECK Son peliculas españolas Mirar que, yo digo una cosa Mirar que el otro día estuvimos hablando del doblaje español y eso me encanta el doblaje español pero las películas españolas no mucho habéis visto la diferencia que las películas de antes estaban guapos torrentes torrentes son buenísimas pero torrentes son buenas por ejemplo la del hoyo está bueno claro hay algunas películas antiguas que están muy buenas por ejemplo la piel el clavito o está buenísima o el laberinto del fauno también el hoyo también mola mucho pero van a llegar los hoyos pues esa es un peligro y como actor buenísima y las series son buenas también pero lo que la cagan son las películas estas de comedia no vale no hay película más española bueno sin contar torrente que sea es súper española pero es que la de torrente es súper crudo o sea películas y ya se puede hacer o sea no se puede hacer increíble no se puede no se puede probar chicos después de esta breve introducción como veis en el título chicos otra vez traemos el roque humor mexicano el roche por eso pago internet nada chicos antes de empezar el vídeo recuerdo como siempre el canal de chris vayáis a suscribiros que ya están los 4 mil y también chicos de la página para que no vayáis a apoyar gracias a todos que si salto sale bien en diciembre nos veréis por ahí por méxico así que bueno sin más dilatación empezamos a las declaraciones de pepe ajilar pues miren yo quisiera decirles tiene ese y se cortó cuando te estiras machín que te puedes ir si iba teniendo a huevonado güey y pues fuga no venga parecía súper alto eso pasa eso pasa que estuvieron para mí en todos los momentos es como tu chola por favor sabía que iba a pasar esto da la otra no la otra no déjala dame la otra hay que sellarlo que me da vergüenza te da vergüenza para así comprar una chola 50 mil euros invertidos en el canal esta la chola es la la ñola es la ñola es que chicos se me sale se me sale entonces para que no se salga le he puesto cinta ya está solucionado sobrevivir otros dos años los hombres me entenderán esto va así como tú adiós no porque las tiras eso te voy a decir es que tenía otra se me han desaparecido aquí por la casa estaban peores que esta pero se me han desaparecido esa era la ñola la ñola la ñola tengo que buscar tengo que probar esa era una lancha me la ponía yo y era como estaba así déjame un momento voy al baño y se ponían mis barcas así si era una barca pero eso es lo bueno dice que como tengo como los hombres tenemos el pie tenemos la cuenta bancaria o sea así pelada pelada ves mal pensada porque te conozco sé que lo has dicho con segundos yo tengo un buen pie así que tengo una buena cuenta bancaria voy a aventar una lloradita en lo que pico la cebolla para que nadie se dé cuenta por qué rostali no se iba a sonar guardala ¿dónde estás? oye ¿eso fue el pendejo de tu güey? ahora que mamadas papi ahora que mamadas pendejo pinche mugroso ahora que mugroso de qué güey que te ha metido como una novia papi no mames ¿a qué horas te vas? ¿cómo que me voy a ir? si me voy a quedar papi es un chilango no lo que hablan así no creo casas es cuando te divorcias chao chao por eso yo nunca me casaron ¿se parece a barreto? ¿te lastimé? si pero sigue ay no no eso me hicieron hoy aquí me corté el pelo hoy eso mismo lo hicieron hoy me perdí que se te van a quemar los frijoles ya se le iba a hacer perfectamente me podría haber pasado en su mente había quedado espectacular desayuno madre mía está dejando hot case estás grabando tu hot case apodos que le decíamos a mi abuelito antes de su partida a mi abuelito le decíamos el chefcito de ratatouille porque hacía que mi abuela cocinara a jalones de greña baja un dedo edición pendejos ¿estás pendejo? vamos a averiguarlo baja un dedo no bajaron tú y yo igual estás pendejo chismoso 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 calcetines son piratas ¿por qué? puta sí ¿podrían pasar una servilleta por favor? alguien es anamable lo mato lo mato hago que me pague el pantalón está roto ya los pantalones tan feos son rotos nunca más gustan eso te iba a decir de la guardia nacional ¿no? madre mía y anda riendo porque me invito a jugar un FIFA y que me suba a su cama y me dice no más sin tenis mi pa no te la vayan a suciar no, pero eso no está ahí no se nota eso era de una fábrica ¿sabes? o sea el audio original es como de una fábrica o algo así y el tío lo hace en su trabajo y le responde lo mismo del trabajo se nota el este ahí nadie está todo el mundo por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez porque a ellas esas personas se la rifan o sea de verdad moja la puntita para que quede pegado y saben tanto tal vez así digamos de educación pero usted le pueden dar 100 million tips que le van a servir porque esa gente le fue mal antes pues sí, le fue guay amor tienes tierra tierra que asco tutorial de cómo apagar el foco a ver tutorial de cómo apagar el foco ala sígueme para más consejos no mi nombre es Sofía y mi nombre es Lila y estamos aquí con tu hijo y estamos teniendo mucho divertido con otros amigos oh f*** oh f*** yo cuando voy de viaje no me dejaron salir pero recuerden que perro encerrado se vuelve más bravo en este caso perra no pago su mensualidad para afuera porque siempre los hombres tenemos no sé como van a ser el mono pues entonces yo tengo mentalidad de hombre porque también así es a ver y me subí a las árboles también que tú eres medio hombre mira los brazos que tienes solamente con eso estás más mamada que yo mamadísima pero lo que te dijeron ayer te dijeron ayer si mira me vacunaron no para ti es como una línea aquí algo me hizo no sé si esa porque mira la médica más no hay es que en vez de darle espacio se le da en la nariz y mañana entra ¿qué? ¿qué? la máquina ay no se le dañó la máquina mira imagínate que nos pase eso oye como si es por la noche un domingo te jodes en el trabajo tú sabes tiene vasito eso que es eso pasa otra cosa no ves no lo vas a usar pero llevo dice lo llevo cochino yo sabía que el trabajo servía a ver déjame te ayudo déjame te ayudo gracias no ya valió es el padalustro ¿qué es padalustro? no sabes ni qué princesa es ¿cómo se llama? sacapunta sacapunta coca botta niña coca botta niña mira le dijimos lo mismo coca botta niña te juro que yo no he visto este vídeo te lo juro ¿no viste que dije? ahora lo verás editando dije poca botta niña nunca había visto este vídeo te lo juro hostias nos trabamos es que a ver cuando yo hago el chiste nos trabamos no sé si iba a decir en Perú no sé si en México se dice igual cuando tú estás fumando hierba así hierba de esas que son buenas para ¿eh? ¿qué? no porque he dicho nos trabamos porque es nos trabamos es que tienes que entender todo el concepto o sea tú eres vidente como era nos trabamos pero yo he dicho nos trabamos nos trabamos porque en Colombia cuando se dice cuando te trabas te trabas que fuma entonces es nos trabamos ¿entiendes? entonces en nos trabamos ahí está el chiste ¿vale? por si no lo has entendido por eso viene no es que salte otra cosa que tú eres nos trabamos pero en nos trabamos dale señor de todo sacapunta mira fíjate como traes el ojo por no hacerme eso era mira como se te hizo por no hacerme no joda se te cayó el ojo parece de verdad se te cayó el ojo tira el ojo el ojo se te cayó el ojo pobre niño le creo trauma a ver yo yo armando la mesa yo cuando me toca armar la mesa Dios mío cuidado con el perro hostia oh el perro si pues el perro cuidado yo me fío del perro así ese es grande le tengo un bocado Miguelito Miguelito porque todas las todas las tormentas y ciclones y todo rollo tienen nombre de mujer ¿sabes por qué? porque somos muy palilosas no porque cuando se fan te dejan hasta sin casa no lo han escuchado claro los huracanes como son tienen nombre de mujeres por eso porque cuando se divorcia de ti dicen fan te dejan hasta sin casa te dejan tirado la cuneta en verdad que se inventó eso el nombre de mujeres es un artista mi respeto si es mejor si te hagas cuenta en tu vida oh Dios que bueno Pedrín y le dicen eso te van a chingar que? todavía todavía mira que está hablando de monos y se ríe como un mono planeta de las Cristinas ay puto ya lo me hizo gracia como si un planeta todo lleno de ti madre mía desastre los edificios hay todos no habría ni edificios coches yo creo que los coches los pilotaran los perros ¿no? pondrían a perros ojo eh pero ya no se puede contigo ya no se puede contigo puedo tocar guitarra puedo cantar esto es para la madre pero mira hola esta es tu guitarra vamos a buscarla oye tranquilo viejo ya no quiero estar desde las 6 de la mañana tranquilo viejo ojo el de el juego de tronos Tyrion Lannister ahí está Lannister ay Alexis de pie sin miedo no 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 le llevo el pie pinches chiquillos estos güeyes del Oxxo van un paso adelante muy cabrón güey o sea aquí le cerraron del Oxxo por pinche mantenimiento y dijeron no güey no podemos perder hay que montar un mini Oxxo aquí al lado tiene todos los servicios puedes hacer transferencias depósitos lo que quieras una modular montaron pusieron su bañito yo creo que pensaron sabes que güey cómprate unos pinches carpas y vamos a darle vamos a montar aquí pinche Oxxo chinga su madre mira está bien en el parking hola 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 ¿cómo estás mamacita? este muchos saludos saludos para ti y toda tu familia te mando le decía que se las haga a mi papá un fuerte abrazo este tu esposo salud 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 mamacita saludos bye pusiste un pinche cacheta don cabrón salud mamacota no entendió nada no entendió nada o sea pero no me hacer hace le está mandando mensaje a su mujer que estaba en la cocina y la mujer justo venía y se pensaba que se lo estaba enviando a otra y le pegó un cachetadón y entonces el otro se iba hablando y le dice vaya cachetadón se lo estaba enviando a ella misma o sea a la mujer pero la mujer pensaba que se lo estaba enviando a otra a otra ¿cuál es el coche? ¿cuál es el coche que no lo había visto? ¿cómo ha hecho eso? ah vale eso es porque mira en Colombia también hay ¿qué? estos palos yo creo que en México yo cuando fui de Ciudad de México bueno a lo mejor es que está incrustado no espera en los pueblitos también hay en los pueblitos creo que también hay en el edificio Jonathan no espérate esto el palo hay algunos que tienen como una no sé creo que la toma de tierra no sé es como un cable que va así y va a la tierra Jonathan yo creo que se comió escúchame un momento va así el cable entonces ¿qué pasa? este creo que echando para atrás se comió el cable y se ha subido el cable porque parece mira el cable parece segura ¿ves la sombra? esto es un cable que va aquí entonces creo que está encima del cable decirme si no chicos yo creo que sí porque en Colombia también hay de esos aquí no existe eso pero en México no sé es que yo fui a Ciudad de México fui a Tulum a Cancún creo que no vi ninguno ¿quién fue el ingeniero? ¿de qué? ¿cómo no pone el cable fosforito? no pero el cable sí es como un cable como si fuera de hierro así super largo va así de la farola va al clavón yo no sé si es de tierra o no sé de qué pero porque va a sostener la farola no pero yo quiero llevarme uno de estos me gusta mira pero es nada más el color es este ¿cómo se dice? es rosita ¿qué? ¿cómo se dice? coqueta 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 yo quiero uno ¿qué es lo de coqueta? ¿tú qué me han entendido? o sea, tengo que como coqueta dale no, no, no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ahorita no ajá ya van a ser cochi que ah no es que te dije te dije que ahorita no porque no no traigo suelto carnal solo pura tarjeta el latáfono el latáfono no, pero es que no puedo depositar porque tengo problemas con mi banco sí hola muy buenas tardes joven soy el acero financiero de Banamex denme su número de folio por favor no, es que fíjate que en sí no, esta no es mi tarjeta yo, yo soy BBVA oh, ok, ok trabajo de medio tiempo también en BBVA dígame ¿cuál es su número de folio? ah no hay excusa ya mi aborazada cochina mira, yo vi primero a este y le dije sí y le dije que me iba a acostar en su hombro a dormir y me pidió su número me pidió su número me pidió mi número y esta luego, luego le dio el de ella ¿qué le importa güey? ahí a quién le habló aquí la soltarase y yo ¿cómo ven? ay no ¿la ves? la hangar la hangar ¿cuál de las dos? las dos las dos no sabe nada ok vamos a tomar una foto no sabe nada fue tu primera vez votando sin decirme que fue tu primera vez votando ¿qué? amiga aquí no va ¿qué? 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 estaba metiendo por el ojo de él ¿qué? 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 Dios mío te apagó las casillas de afuera oye, no sabía que eran los meseros creían corbata corbata ese es el de la E estaba tumbada ¿la E? la de esta tumbada ¿te acuerdas? ah, sí, sí ¿el mismo? creo que sí ¿sí? una duda ¿tú cuántos papas tienes? ¿y cuántas mamas? una bonito mamas tres, dos mamas no, no habla de eso ¿cuántas mamas? no mamas ¿cuántas mamas? una una mamas Cris te falta calle te falta calle yo ahora te voy a contar ¿te falta a ti? él ve de una amiga mira ay, qué feo de la que parió en la escuela ahora es un broma de la que parió en la escuela a ver espérate que la voy a primera mi abuela te ven bonita ¿verdad? más foco es la verga el plebe y el sentido de llamada a mí me vale verga ay, la vieja la bonita ay, la vieja broma a mí tóxica sí, porque hace la broma de que mira, la abuela o mamá ¿qué te parece? y dice que feo ay, se puede cambiar de esto le vale verga y dice me vale verga sin feo ¿cuál es el dinero para ir con mi ex? ¿cómo? mamá, amor oye ¿me puedes prestar dinero para ir con la iban? los princesos con mi mamá por favor ¿con quién? con mi mamá ¿no dijiste con tu mamá? ¿qué dijiste primero? con mi mamá dije con mi mamá ¿con la iban? ¿a dónde vas a ir? ah, ya te dije ¿tú crees que yo te voy a prestar dinero para que te vayas con otra vieja? yo voy a prender mi mini split no, pero eso yo quiero decir una cosa eso no es ser tóxica ni tóxico eso es acariciarle los huevos al toro porque te voy a poner a decirle préstame plata para ir a ver con tu ex ¿qué persona? ¿normal te va a decir sí? toma, vete si no, ya o sea, eso no es tóxico tóxica cuando te pisas por culo por nada pero eso no es tóxico eso es verdad muy bien otras cinco estás merecido no chocaron ahí yo voy a prender a prender mi mini split todo el día ¿qué podrá pasar? ¿qué podrá pasar? CFE no comerás ¡HOLO! así suena la Dinamita 12 mil pesos supongo que hay un grupo que se llama Dinamita ¿no? se va solo ese es como el que dice uno no está tan sucio que camina solo siempre está grabando el culo sí, sí, sí creo que está grabando creo que está grabando acaban de decir eso bebé alócate les voy a hacer caso ahí voy es que me da mucho miedo a la pared 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 a mi señor ala se le salió me trata como sirviente ala de luego no se le partió el pie voy a tener una cita con una persona que no sabe que me maquillo y quiero darle una sorpresa porque ese tío es muy raro yo he visto videos de él y da un poquito el de arriba sí da un poquito el de abajo me da risa sí, ese es muy bueno el de arriba que sale siempre sale aunque faltan 40 lunes para que se acabe el año o algo así pero el de arriba da un poquito de repeluzi esto que aquí me voy a ver bien bonito se bajó y no me abrió la puerta y aquí me voy a quedar hasta que me la abra ¿se fue el caballo o qué mi amor? pues ahí se te va ahí te vas a quedar ¿cuándo se da cuenta del chamaco? yo me di cuenta se va a quedar ahí concha sentado y no me abre la puerta y aquí me voy a quedar aquí me voy a quedar hasta que me abra la puta pues ahí te quedas por mí ahí te quedas ¿ves? hijo de su chingana Dios mío adiós así aprende a respetar ¿tienes algo que decir al respecto? ¿te la chupo? ¡oh! esa es la respuesta ¡ojo! el baile del baile con la botella abierta para que nos caiga el agua ¡oh! eso es ¡oh! ¡eh! 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 ¡hala! a la verga ¡se acabó! ¡buuuu! estoy como la cobra ¡buuuu! ¡el acabado! ¡el que lo critica! ¿la vistas de la cobra? ¿tú sabes quién es? es la cobra ¡taca! lo tenéis que ver si lo sabéis que la cobra no podrían ser un día memes ha reaccionado tipo de memes de los algunos escriben de eso para que seguro nos gusta chicos seguro hay vídeos así de recopilaciones es que hay un argentino que le dice la cobra y él siempre cuando dice algo de que hostia que está guay no pero él dice es como bueno como decir bueno pues siempre dice pues es como que y luego el me daré sentido que sale cuando le sacan vídeos que el acabado por ejemplo salen a cristiano a messi o cristiano ronaldo pone el acabado pero me gusta como lo dice el acabado y luego el que lo critiquen le ponen a el todito todo gordo porque está medio bonito bueno tiene panza y eso más o menos pero lo pone súper gordo con papá y poner que lo critica pero bueno chicos eso el rock set si queréis más vídeos así podéis dejarnos en la descripción en la descripción o perdón en los comentarios y este hemos descubierto un nuevo canal de memes bueno ahora muchísimo pero lo vamos a reaccionar ahora tú tranquila vamos a reaccionar ahora porque yo lo visto por ahí de humor de memes humor negro creo que era algo así bueno vamos a verlo y y y si os gusta por lo seguimos trayendo vamos a ver lo vamos a grabar ahora a continuación y en este día lo subiremos es sorpresa para mí siempre 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 sorpresas así que está esta la vista del video dejamos la suscribiros y nos vemos in the next video by chasito siempre de visitos de salud militar como queráis 潮